La defensa creo que no va a variar, pero el mediocampo y el ataque puede... Utilicé uno ayer y puse otro hoy, donde, bueno, todos tienen posibilidades de jugar, ¿no? ¿Por qué no trabajó ni el piche Erben ni Sánchez Minho? Porque ayer trabajaron bien. Sánchez Minho venía de una lesión. Entonces, preferí después de haber trabajado bien ayer físicamente y haber hecho fútbol, que hoy no lo hiciera porque para no acumular cansancio y Erben se trabajó muy bien ayer. Yo pienso que ellos llegan mejor que nosotros, ¿no? Nosotros llegamos después de la derrota del Bois, algo que no esperábamos, con la actuación que tuvimos. Creo que ellos llegan mucho mejor que nosotros. Que nosotros tenemos que hacer un clic, que tenemos que demostrar que todavía tenemos que dar la esperanza que la matemática nos da. Uno no se puede tener una derrota, como tampoco se puede tener una victoria. Tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que defender una camiseta. Tenemos que actuar como verdaderos profesionales que somos. Esa es la realidad. Aunque si no existiría la posibilidad matemática, somos profesionales. Estamos defendiendo una institución. Entonces eso, con eso ya es suficiente, pienso yo. Con respecto a los lesionados, a veces podemos creer que tenemos una razón o encontramos la causa de las lesiones. Yo les pregunto a ustedes, si Acosta se hubiera quedado en boca, que se le agarró dos veces en cuatro meses. ¿Qué hubieran dicho? ¿El trabajo nuestro? El preparador físico, Valdecanto, es uno de los mejores del mundo. Él se debe preguntar también, como nos preguntamos nosotros, cuáles son las razones a veces cuando un jugador se lesiona. Pero hay cosas que se escapan de las manos, en el sentido que no hay un camino para encontrar la solución justa. Uno puede acercarse a la solución, pero no es la justa. La Lucia es un equipo que trata bien el balón, que está bien paradito, que la defensa se conoce muy bien, que el medio campo es un medio campo bastante físico, con buen manejo, y con gente arriba que desequilibra. Tiene un muy buen equipo, tiene mucho equilibrio. Tuvo un pasaje al vacío, como se dice, y que tal vez le costó varios puntos. Pero acá en estos momentos retomó el nivel que tenía al principio del campeonato y está entre los mejores equipos que hay acá en estos momentos.